dichoso aquel que aprende de sus errores pero más dichoso el que aprende de los errores ajenos en tu carpintería y tú deseamos compartir contigo nuestra experiencia y paso a paso llevarte al conocimiento de este bello oficio la pasión por la madera la emoción de ver la transformación que logra en tus propias manos el saber plasmar tu ingenio y convertirlo en verdadero arte tu carpintería y tú te enseñará a planear tu trabajo y trabajar tu plan te mostrará un camino hacia esos logros que están escondidos en ti no soy el mejor ni tampoco el único pero deseo transmitir a ti mi conocimiento mis experiencias tips secretos del oficio y más te invito a que me sigas mi canal es tu canal y juntos lograremos que tus sueños se hagan realidad